Este año Ucrania se alzó como el país ganador de Eurovisión 2022, Kalash Orquestra fue el grupo que le representó y les hizo ganar el festival. Pero ahora surge una duda muy importante de cara al año que viene y es saber quién albergará el concurso en 2023. Esta pregunta surge porque el país ganador, además de llevarse el premio, es quien aloja al año siguiente el certamen. La situación de Ucrania es toda una incógnita debido a la invasión de Rusia. El país está destrozado por los bombardeos y parece complicado que se pueda celebrar allí Eurovisión en 2023. El presidente de RTVE descarta a España para celebrar Eurovisión 2023 ya se están barajando posibilidades alternativas por si acaso Ucrania no puede ser la anfitriona. España, que podría estar en las quinielas, ha cerrado esa posibilidad. Así lo ha confirmado RTVE, diciendo que ya no está dispuesta a alojar el festival. Su presidente, José Manuel Pérez Tornero, lo ha dejado claro en sus declaraciones en el faro de Vigo. España ya no está en la carrera para albergar Eurovisión 2023, en caso de que Ucrania no pueda celebrar la competición del próximo año, afirmaba. Además, Pérez Tornero aclaró que será la BBC quien se encargue de Eurovisión. No queremos quedarnos con el espejismo de un buen resultado, intentaremos ganar el año que viene. También nos interesaba organizar el concurso de Eurovisión 2023, pero si Ucrania renuncia, la BBC lo organizará. Según la opinión del presidente de RTVE, la BBC será la emisora oficial del festival de 2023 si Ucrania no puede al final albergarlo en su país. Aunque la Unión Europea de Radiodifusión aún no se ha pronunciado sobre quién sustituiría a los ucranianos. ¿Cuáles son los países que se han ofrecido para sustituir a Ucrania? La UA, BBC y la EBU ya han establecido conversaciones para hablar de si Eurovisión se celebrará en Ucrania. Si la UA, BBC considera que no puede albergar el concurso, lo tendrán que acoger otros países, y España era un país que se había ofrecido para ello. Los otros que podrían celebrarlo son, Suecia, Islandia, Polonia, Italia y Países Bajos. Suscríbete al canal Gracias. 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 Gracias.